Así Nazario, con prosa y elegancia Sabiendo de lo que eres, conociendo tu pasado ¿Cómo te habría ido a dar mi cariño? Lágrimas me han costado Ablando a tu duro pecho, engañadora mujer Ahora que quiero olvidar Este trabajo me está costando ¿Con qué fuerza te has metido en mi vida? Tu promesa has traicionado Buscándote otro amor, no sé cuál será tu fin Tu promesa has traicionado Buscándote otro amor, no sé cuál será tu fin Si encuentras otro en tu vida Que te haga sentir cariño No juegues como conmigo lo hiciste Amores no han de faltarme En contra de otra mujer que me sepa comprender Amores no han de faltarme En contra de otra mujer que me sepa comprender Vamos engreídos Con su estilo inconfundible Podrán imitarlo, pero nunca igualarlo Yo no podría querer a una mujer sin corazón Si con mi amor vas a jugar Eso no lo lograrás No, no te lo voy a permitir Yo no podría querer a una mujer sin corazón Si con mi amor vas a jugar Eso no lo lograrás No, no te lo voy a permitir No, no te lo voy a permitir No, no te lo voy a permitir Gracias por ver el video.